El Gobierno de Todos Estricto Control es el que realiza Policía Nacional para cumplir el toque de queda en la provincia. Aquellos conductores que no justifican la circulación de sus vehículos, sean estos motos o autos, son retenidos por la autoridad. Desarrollando operativos de control dentro de lo que son canchas de fútbol, personas que de pronto están en algunos lugares incumpliendo el toque de queda. La Policía Nacional, conjuntamente con grupos especializados, está haciendo todo el trabajo. Y es muy interesante que la ciudadanía se está haciendo notificaciones preventivas para que podamos nosotros activarnos y un trabajo conjunto con la culta ciudadanía de la provincia del Carche. La articulación con Fuerzas Armadas, Intendencia, Comisaría Nacional y Municipal, Cuerpo de Bomberos, logró importantes acciones como el retiro de mercadería de dudosa procedencia y 500 litros de licor artesanal, violentando la ley seca. Sin embargo, pues la tienda abierta, sin permisos de funcionamiento, licor escondido, pues determinantemente esto nos lleva a una clausura, es la sanción máxima que nosotros podemos establecerle al local comercial. Tuvimos unas denuncias de unas licorerías que estaban en el Cantón Huaca y hemos procedido a la clausura de estas dos licorerías, las mismas que entre las dos hemos encontrado cerca de 450 litros de licor artesanal, licorerías que tienen los permisos de funcionamiento, pero no tienen el permiso y no tienen por qué vender licor artesanal. Se les socializó a los propietarios y se procedió a la clausura de estos locales. De forma permanente, el personal de Policía Nacional recorre los distintos barrios de la ciudad, retirando a personas que se encuentran libando o practicando deportes sin ningún tipo de protección fuera de horario. El control del orden público es la misión institucional. Sí, estamos en una emergencia sanitaria. Y eso es importante tomar en cuenta, que la comunidad no es que nosotros querramos molestar a la gente, sino más bien estamos ayudando para que no exista un contagio general. Ese es el objetivo, ¿no? Es apoyarnos entre instituciones con la finalidad de controlar a las personas y así evitar que la pandemia continúe. Operativos integrales de autoridades de control permiten mayor efectividad en los resultados, porque permiten cumplir con la normativa vigente para el funcionamiento de establecimientos como hoteles, moteles y hostales. Las personas que podrán circular generalmente están relacionadas al tema de salud y sobre todo que mantengan su carnet y de igual forma tengan sus salvoconductos adecuados dentro de la página www.go.es donde ustedes podrán encontrar la información y puedan desarrollar justamente sus salvoconductos. El gobierno de todos.